Llegó el momento de la cultura y el entretenimiento en Tenía Antioquia Noticias. Una feliz tarde. Y en Medellín se crea un espacio de exhibición que resalta las tradiciones antioqueñas. Se trata de orquídeas y autos clásicos. J. Cantillo nos cuenta todos los detalles de este nuevo lugar en la ciudad. Les contamos que Juanes confirmó en Twitter y en Instagram que era positivo para COVID-19, lo cual le lo ha llevado a tomar medidas, cancelando un evento que tenía programado a finales de mayo en Estados Unidos. Veamos que se mejore pronto. Por ahora, este fin de semana, los bailarines del Ballet Metropolitano de Medellín mostrarán sus mejores interpretaciones en conmemoración a los 400 años que lleva este arte en el mundo. Veamos así la cultura y el entretenimiento. Una bonita tarde, compañeros. A las siete, nos vemos con más información. Así es. Hola, ¿qué tal? Llegó el momento de la cultura y el entretenimiento. Una nueva unión matrimonial se celebra en Colombia. Luego de casi tres años de relación, los artistas de música popular, Jessy Uribe, y la paisa, Paola Jara, se casaron ayer en el oriente antioqueño. Y hoy emprendedores de Santa Elena se dan cita para dar a conocer sus creaciones a propios y turistas. Un espacio que reúne a la familia alrededor de la cultura y el arte. J. Cantillo se encuentra en este corregimiento para contarnos los detalles para este domingo en el corregimiento de Santa Elena. Nosotros nos despedimos de la sección de cultura y entretenimiento, pero a las siete volvemos con más información. Así que conectados, nos vemos. Una feliz tarde para Maribel y, por supuesto, para todos. Hola, ¿qué tal? Es momento de la cultura y el entretenimiento. Tenía Antioquia le sigue apostando a los contenidos que emocionan. Por eso, todos los jueves se llega a nuestro canal La Lucha de los Mocards, el primer reality de títeres en Colombia, en el que los personajes interpretan a importantes artistas de la historia. Diferentes facetas de la mujer colombiana inspiraron a una paisa para crear moda. Piezas que buscan visibilizar el empoderamiento de las mujeres en la sociedad. Y con esta información nos despedimos de esta emisión central de Tele Antioquia Noticias. Abrazo grande y una feliz semana para todos.